Hola gente como esta hoy es lunes y si le traigo 3 noticas la primera es que no se si se acuerdan que dije que iba a hacer un trailer cuando venga tal pe de normal a neon o a mega neon pues no se podrá porque no se porque no me deja el estudio asarlo la otra es que el jueves llega otra nueva actualización acá arriba lo verán acá al ladito y bueno la última es de porque no subí la actualización show show ese día o porque no subí psx al canal bueno los de los show show no pude porque no tengo el pase beat y de psx pues porque era igual pero de otro modo y bueno sería todo por hoy adiós antes de irme se me olvidó decirle que hay dos hojas no sé si la dorada es de que te dé más providades o no pero hay que esperar para el jueves y habrá nuevo muebles es bueno ahora sí adiós y tal vez ojo tal vez haga un sorteo ahora sí adiós no 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 Gracias por ver el video.